ha sido una larga trayectoria que ese muchacho ha hecho en nuestro en nuestras propiedades a mí mismo también he sido afectado por eso yo no quiero que pase una desgracia porque ese muchacho ya no tiene respeto ya el respeto ya se ha perdido y nosotros no queremos por ejemplo que por sus condiciones venga que haya una desgracia en nuestro entorno de manera que estamos viendo a ver si se busca la manera que solucione el problema porque ya como dije anteriormente ese muchacho no tiene respeto ya con nadie porque ya la condición la enfermedad que viene con la droga ya no respeta a nadie entonces cuando viene a ver lo que es una tragedia entonces hacemos llamados para que se ponga voto para que la policía haga algo para ver si nosotros tenemos tranquilidad entonces no la querella se niegan aquí a cogerle la querella usted no sé yo vengo ahora a darle respaldo a mi vecino bueno nosotros lo conocemos como amistad bueno nosotros lo conocemos como amistad es un sitio que todavía no está muy poblado hay vecinos que parece que no no sé por qué no han venido que han sido afectados por ese muchacho y yo creo hasta para bien de su familia yo creo que hay que por lo menos que si se tiene que llevar a un establecimiento de rehabilitación llevarlo el consumo aviso claro que sí claro que sí eso es todo el mundo sabe eso ¿cuáles son los artículos que roban? es robar lo que haya diciendo que le haga falta su droga busca lo que sea para robar ¿hablaron ustedes con sus padres del pueblo? bueno mi vecino está ya yo creo que ya está a la coronilla de hablar con ellos porque inclusive son nosotros el caso de nosotros somos cristianos y él el vecino nuestro es el testigo de Jehová y la familia de él también es un testigo de Jehová ¿el nombre es suyo eso? la droga tiene 50 años robando y nadie le hace caso a nadie uno viene aquí y trae videos que hay que traer testigos todo testigo como si usted tiene cámara grabando usted va a buscar testigos a las 2 de la mañana o a las 3 de la cotada porque esto se suena cámara entonces es algo difícil porque uno me manda para la disin y otro me manda para el magistrado no que es ustedes que son el otro no que es el otro ¿qué le robó ahora? ¿qué le robó? anoche llevo 3 o 5 platos ¿3 o 5 platos? aparentemente no son nada pero no hay que comprarlo hay que buscar 400 o 500 pesos a comprarlo y si usted lo deja diario se lleva todo lo que puede ¿son contables? diario, diario, se mete diario cuando no es la manguera cuando no es la manguera yo no es la manguera yo no soy mecánico de la manguera tengo el tipo de panadilla y motores lleva todo lo que encuentra pulidoras, taladros, cizañas todo lo que encuentra no hay que lo prende incluso tenía dos pejos y lo venenó dos palanchuras se salvo uno esa fue la otra la semana pasada y hay testigos de que lo vieron ahí rodado donde estaba donde había dos pejos y que no hay pruebas entonces yo no quedo con lo que ahora claro, si se llama Amitai ¿cuál es el nombre de la columna? la cajetera a las cejas después el otro acomodador el otro acomodador el otro acomodador hay que llorar él le roba a usted o le roba a otra persona a todo el mundo por ahí a los cinco kilómetros de la redonda ahí no hay quien duerme porque se lleva se lleva la bomba de agua se lleva los panques todo y la gente lo dejo y nadie lo busca y si usted lo agarra en su casa o en su finca ¿qué pasaría? bueno, eso habría que ver porque en verdad uno no sabe lo que es el acto si yo lo encuentro dentro yo espero que me pierda pero está cansado ya usted el otro acomodador tiene dificulto que está cansado el otro acomodador porque es que él no se para ese dato no te trajo que a los diez minutos vuelvo a trabajar y vuelvo a trabajar no se pasa es una máquina ¿y la comunidad? ¿qué ha decidido? la comunidad la comunidad los tiene ratos no los ha podido agarrar porque los mismos papás los cubren ahí los mismos papás saben que es rojo y los cubren ese es el problema que tenemos ¿cuál es el nombre de su nombre? José Vargas José Vargas